La Novia Aparejada, aparejada para el Señor Vestida toda de vino fino Y en ese número predestinado me encuentro yo Y en ese número predestinado, predestinado me encuentro yo Música Para el Señor, vestida toda de vino fino Y en ese número predestinado me encuentro yo Y en ese número predestinado, predestinado me encuentro yo Música 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 Y en ese número predestinado, predestinado, me encuentro yo. ¡Gracias por ver el video!